Oja, 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 oja Oye, nos fuimos hasta abajo Dímelo, ¿qué vamos a hacer? Si nos juntamos otra vez Yo te lo juro que es lo que te dejaré Dímelo, dímelo, dímelo ¿Qué vamos a hacer? Si nos juntamos otra vez Yo te lo juro que es lo que te dejaré Dímelo, dímelo Yelo, 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 dominican yellow bone Come and let me whisper in your ear I play telephone On the I-95, getting hella to the rip See, sling back, tengo cadarón, dímelo Hit it for the night, need a hoe, we can know Call me Bobby Shmurda, call the body about a week ago Wine, bed pump, but my tongue, Puerto Rican, oh With some bad bitch, getting plátanos, some meganos Dímelo, ¿qué vamos a hacer? Si nos juntamos otra vez Yo te lo juro que es lo que te dejaré Dímelo, dímelo, dímelo Dímelo, ¿qué vamos a hacer? Si nos juntamos otra vez Yo te lo juro que es lo que te dejaré Dímelo, dímelo Dímelo, dímelo, dímelo Dímelo, dímelo, ¿qué vamos a hacer? Si nos juntamos otra vez Yo te lo juro que es lo que te dejaré Dímelo, dímelo Dímelo, 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 dímelo Dímelo, ¿qué vamos a hacer? Si nos juntamos otra vez Yo te lo juro que es lo que te dejaré Dímelo, dímelo Dímelo, 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 dímelo Dímelo, dímelo